Saludos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la página oficial del gobierno municipal de Berriozábal. Estos son los trabajos que han comenzado este día. Estamos transmitiendo del barrio San Marcos. Esta es la segunda norte y ahí donde trabaja esa máquina es la séptima poniente. Este acceso, en la toma que les estoy mostrando, da al Pedregal. Allá están los ingenieros. Voy a preguntarles, y ahorita están recogiendo esta obra, aprovechando que se está emparejando el acceso, pues también se están haciendo oportunamente trabajos en materia de drenaje. Voy a acercarme a los ingenieros de obras públicas y del ZAPAM. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Puse a saludarte. Esta es segunda norte, séptima. Segunda norte y séptima poniente. Cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué trabajo están haciendo aquí? ¿Qué lo que estamos viendo? Sí, así es prácticamente lo que vamos a hacer acá. Antes teníamos un empedrado en el que a petición de los vecinos quieren que se renivelen estas cajas de operaciones de válvulas. Lo que va a hacer es que tengamos una rampa desde aquí donde está la munición hasta donde está la máquina, más o menos el bote de aquel lado. Realmente la rampa quedaría de este punto hasta donde está la máquina, pero con las cajas de operaciones reniveladas. Ah, para un mejor acceso. Sí, así es. ¿Aquí qué colonias hay? ¿Qué conjuntos habitaciones? Aquí prácticamente está el fraccionamiento Santa Fe, Las Brisas y... ¿Pedregal? También con el fraccionamiento Loma. Ahí hay una conexión. De hecho, los trabajos que estamos haciendo ahorita temporalmente no van a poder pasar acá, sino que se aperturó una vía alterna donde tendrán que entrar por el lado de Loma. No van a poder entrar y conectarse a... De acuerdo. Por lo menos se van a tomar un par de días haciendo esta obra. Sí, prácticamente son obras donde se necesita un colado de concreto y un concreto necesita un tiempo de secado, ¿no? Sí, por lo menos 21 días. Ah, bueno, pero por fin. Esta acción es prácticamente... Nos están apoyando... Es una acción donde todos estamos aportando, ¿no? Tanto ayuntamiento, el director de ZAPAN. Aquí está el ingeniero... ¿Cómo estás, ingeniero? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, el ingeniero Alejandro, director de ZAPAN. Hay personal de obras públicas, personal de ZAPAN apoyando, así como lo pueden ver. El fraccionamiento de Lomas por medio del arquitecto Aramoni nos apoyó con la demolición del empedrado. Y el rastreo de prácticamente de aquí hasta donde están los tanques elevados. ¿Se le hizo un rastreo al camino? Se le hizo un rastreo. Es un apoyo que nos dio ahí el arquitecto Aramoni, le digo así, para que toda esta vialidad quede totalmente transistible. Tanto para coches, camionetas, camiones, lo que pase por aquí. Otra parte también, por medio de la licenciada Sandra, el fraccionamiento Santa Fe, nos está apoyando también con materiales. Ellos van a dar una parte del congreso que se va a usar acá. Ellos ya se están organizando. Son ciudadanos que quieren aportar al municipio y prácticamente aportar también al medio donde ellos transitan. Sí, de acuerdo. La verdad, ingeniero, decir una cosa. Ya en sí, por sí solo, los gobiernos municipales, los ayuntamientos ya no van a poder necesitar la participación de la gente. Así es. Es un llamado para que prácticamente no todos se lo dejemos al gobierno, ¿no? Qué mejor que las acciones las podamos hacer en conjunto del ciudadano y la autoridad, prácticamente. Esta obra que se hizo, que estamos aquí viendo que se están demoliendo, ¿hace cuánto se hizo? ¿Hace cuánto no se le hacía una intervención? Ya tiene rato, tiene años, no te podría mentir, pero sí ya tiene un buen tiempo en el que no se le da una intervención. Ahorita lo que se va a hacer, como te comento, es prácticamente renivelar todas estas cajas de operaciones de válvulas. ¿Por qué? Porque este es un punto crítico. Aquí pasa el brazo norte y aquí bajan todas las tuberías de los tanques principales que distribuyen a toda la cabecera municipal. De acuerdo, sí, hemos visto videos aquí cuando se... Así es, sí. De acuerdo. Ingeniero, ingeniero, y en materia de agua, en materia de denaje, ¿también se va a aprovechar para poner alguna intervención? Claro que sí. En este momento, bueno, nos encontramos en un punto bastante importante para nosotros, como lo comentaba el ingeniero Fernando Robles. Aquí es nuestra matriz de la operación de todo el agua que damos en Berrizaba. Tenemos cuatro líneas de condición, dos de 20 pulgadas, una de 12 y una de 8 pulgadas, que son las que llevan agua a todos los barrios y al personalismo de la ciudad. Lo que se pretende hacer ahorita, como bien lo decía el ingeniero, una nivelación de las cajas de válvulas, pero también en el transcurso en que estamos aquí se acercaron vecinos que viven a espacios 70 metros, que no cuentan con drenajes ni agua potable. Ah, ok. Entonces vamos a aprovechar este movimiento que se va a hacer para poder hacerles llegar el drenaje más cerca a ellos y ya no tengan el problema de que las bolsas sépticas estén rebalsando. Y de igual manera les vamos a dotar el suministro con agua, haciéndoles sus conexiones pertinentes. De acuerdo. Pues sí hacía falta esta obra, ¿no? Lo que yo sí puedo destacar es que hacía mucho que no se le estaba haciendo la intervención y creo que el barrio San Marcos sí ya lo necesitaba, ¿no? Exactamente. Y lo mejor de todo esto es que todo el ayuntamiento está trabajando en conjunto. Necesitamos obras públicas y el ZAPAM para que, pues, darle a la sociedad este ambiente de que en el gobierno municipal todo se hace en unidad para que las cosas salgan bien. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Les agradezco. Voy a revisar aquí, a supervisar la obra que me refiere. Nada más para... Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo desde el barrio San Marcos. Acabo de preguntarle las impresiones al ingeniero Fernando Robles, el director de Obras Públicas. También al ingeniero Alejandro, Alejandro Ramírez, el director de ZAPAM. Esta intervención, que pareciera menor, bueno, representa un punto estratégico al cual no se le hacía ningún trabajo desde hace mucho tiempo. O hacia allá, hacia la toma, esta que apunta la cámara, Pedregal. Por aquí pasan los tubos de agua del brazo norte. Y hacia allá, barrio San Marcos. Una intervención que bien lo dice el ingeniero Robles, bien lo confirmó el ingeniero Ramírez de ZAPAM. Tiene que ver con la intervención y la participación de todos. ZAPAM, Obras Públicas y el ayuntamiento. El ingeniero Ramón y que también ha estado participando. La gente de los fraccionamientos que van a aportar material. De eso se trata. De eso se trata hoy en día. La construcción de un mejor lugar para vivir. Muchísimas gracias a quienes nos siguen, a quienes nos dan su comentario, a quienes nos dan un like. Gracias por seguirnos. Somos la página oficial del gobierno municipal de Berriozábal en estos trabajos. Que ciertamente, decirlo también, va a llevar su tiempo. El fraguado del cemento, por lo menos requiere 21 días de secado. Pero bueno, hacía mucho que no se intervenía este punto, este punto de acceso a varios, a varios centros poblacionales hacia, hacia el norte poniente de Berriozábal. Muchísimas gracias, gracias por sus comentarios. Nos volvemos a encontrar más adelante cuando surjan más noticias de este gobierno con sentido humano aquí en la primavera de Chiapas. Buenas tardes a todos. Hasta pronto.